Y pues bueno, este día el CONEVAR, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, reveló que del periodo 2010 a 2012, las personas pobres aumentaron de 52.6 millones a 53.3. Es decir, el 45.5% total de los mexicanos es pobre. Así que podemos olvidarnos, si es que no nos habíamos olvidado ya, del mito ese de que somos el país de clase media, un país de clase media, o que vamos rumbo directo y rapidísimo hacia eso. La lista de millonarios deformes y las diversas mediciones tanto oficiales como de otros organismos dedicados a ellos, nos pone de manifiesto que nuestro país más bien es un país de una desigualdad monstruosa y como vemos ya, más bien es un país pobre, bastante pobre. Es decir, casi la mitad de sus habitantes lo son, pues no podemos decir que seamos un país de clase media. Y esto no es por casualidad, no lo quiso así Dios, ni tampoco es porque los mexicanos somos más flojos y no trabajamos lo suficiente. Incluso hay muchos estudios que dicen lo contrario, que somos de los que más trabajamos, más que muchos en países europeos. Y entonces dirán otros, ah, es que no trabajamos inteligentemente, no somos productivos, pues tampoco creo que ese sea el problema. Yo creo que más bien y ya lo han visto muchos expertos, ya se ha visto con muchos ejemplos en todo el mundo. El problema es el modelo económico, la causa principalísima de estas cifras. Y lo más apobullante de todo es a pesar de esos ejemplos, de estos estudios, de lo que está sucediendo, de lo que ha sucedido en nuestro país, con privatizaciones que se han hecho, con reformas estructurales que se han llevado a cabo y que han provocado mucho de esto. Sale Videgaray, el secretario de Hacienda de Peña Nieto, el mismo, que ayudó a llevar a cabo toda una ingeniería financiera para comprar la presidencia e imponerlo, para ahondar en esas reformas estructurales. Y utiliza estas cifras del Coneval para afirmar que no hemos tenido grandes políticas sociales y que no han funcionado. Si eso le llaman política social a oportunidades, a todos esos programas clientelares que han servido solo para hacer más pobres que voten por ellos. Pero bueno, ellos dicen que el problema es que no, las políticas sociales no han servido y lo que se debe hacer es privatizar, privatizar, privatizar el modelo económico, la reforma energética, las reformas estructurales. Continuar con eso, con el mismo modelo que ha provocado esto. Hay que ahondarle, 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 pues para, pues dice que para arreglar las cosas, pero pues, pues bueno. ¿Tú qué opinas, Ulises? Ay Marta, pues híjole, abordas un tema obvio muy importante que está en la atmósfera pública y también un tema de, que llega en una serie o es una más de una serie de turbulencias que nos están ahorita golpeando, que nos están ahorita desequilibrando. Bueno, pues digo, recientemente acabamos de recibir la noticia en estos días de que, más bien el día de ayer, si mal no me acuerdo, de que un alto jerarca de las Fuerzas Armadas, de la Marina, un vicealmirante, si mal no me acuerdo, se llama, la jerarquía que tenía, pues fue ejecutado. Eso significa muchísimas cosas, ¿no? Significa que hay una crisis, ya hay una multicrisis, porque no podemos hablar solamente de una crisis económica que se comparte con la crisis global y que ya probablemente nuestro invitado economista, César Iglesias, nos estará hablando de ello en la siguiente sección, pero aquí sí podemos tocar el tema de que es una multicrisis, porque va de una crisis humanitaria a una crisis económica, más allá de una crisis de valores, como son las versiones moralistas, pues son moralistas de análisis, ¿no? Pues más bien tenemos una crisis de orientación, o sea, más allá de valores tenemos una crisis de orientación de los rumbos que cada uno de nosotros y que los diversos sectores de la sociedad quieren para México, independientemente de conceptos de bien y de mal. Y en esta multicrisis, ¿no? Significativo que, por ejemplo, pues hayan ejecutado a este señor y lo hayan emboscado, no fue un encuentro gratuito, es decir, hasta donde se fue una emboscada, pues imaginemos la cantidad de información que se necesita para emboscar a un alto jerarca en un operativo de gran calado, de alta envergadura, que se trata, mediante el cual el gobierno federal trata de rescatar al estado de Michoacán de manera muy simbólica como se podría tratar ya también en otro tema. Y en estas turbulencias, Marta, tú tocas este tema tan importante de que precisamente en esta multicrisis sale el secretario de Hacienda otra vez a aplicar lo que es, por eso hoy este contexto, lo que Naomi Klein llama la estrategia del shock, o la doctrina del shock, si mal no me acuerdo. A grandes rasgos esta doctrina, pues se basa en un esquema de manipulación mediática y se basa en un esquema también de tener a la periferia, como le llaman algunos economistas, de tener a los países emergentes, a los países en desarrollo, a las economías inferiores, entre comillas, del mundo, en un estado constante de estrés y de amenaza. Los psicólogos, Marta, nos hablan de, sobre todo los conductistas, nos hablan de lo que es el reforzamiento negativo y el reforzamiento positivo, que son cuestiones básicas de control de la conducta. El reforzamiento positivo tiene que ver con el premio, con la recompensa ante un comportamiento y a partir de ahí se realiza un condicionamiento de la conducta del sujeto y el reforzamiento negativo tiene que ver con la amenaza y el castigo. Y la doctrina del shock tiene que ver, en este caso, con la doctrina del, con el reforzamiento negativo. Tiene que ver con el hacer sentir en constante estrés y amenaza, en constante shock, a través de golpes mediáticos y también de golpes sociales, de golpes económicos, que merman de alguna manera la voluntad de las grandes mayorías. Y a través de estos golpes has estado ir generando una debilidad crónica y un estado de temor en donde se trata de depositar en los gobiernos y en las decisiones de supuestos expertos los destinos inciertos que vamos sufriendo. Esto, Marta, que es desgraciadamente cierto. Se trata de incertidumbre, se trata de inestabilidad y se trata de riesgo y amenaza. Incertidumbre, inestabilidad, riesgo y amenaza son las condiciones psicológicas en las que vivimos y a través de los cuales esas personas salen con estas cifras, que son cifras reales, y tienen una estrategia tan elemental, pero tan efectiva, por lo menos en nuestro país, en donde los cuales estas cifras decadentes acerca de nuestra economía, que suenan amenazantes para aquellos que escuchan los medios oficiales y también amenazantes para aquellos que se informan, provocan este estrés, provocan este sentimiento de amenaza, de consternación. Pero el truco está en que, como tú dices, estas crisis, estos resultados negativos, estos escenarios negros, escenarios decadentes, no se los atribuyen directamente a las mismas políticas que ellos han estado aplicando durante 30 años en este país, por lo menos desde los programas clientelares, como tú dices, Marta, empezando por el de solidaridad, que ahí empezó esta estrategia clientelar de los programas sociales placebo para desviar la atención de los verdaderos cambios estructurales que no reformas neoliberales, sino cambios que tienen que ver con la justicia ciudadal. Entonces, Marta, esta doctrina del shock hace que nos den cifras de miedo, pero no vinculan que esas cifras de miedo están precisamente vinculadas y ligadas con estrategias económicas que ellos, lejos de abandonar, quieren profundizar y que hemos perdido, por lo menos en primera instancia, la oportunidad en las anteriores elecciones de poder hacer un cambio real, Marta. Y no solo eso, y no solo es Vigue de Garay y lo del gobierno, eso ya vienen desde hace tiempo con ese discurso los mismos empresarios, esos sí, esos empresarios como Bayeres, como Slim, como todos esos del Consejo de Hombres de Negocios, con Claudia X. González, todos esos que están en la lista de multimillonarios, que incluso no están, pero que sabemos que lo son, y que quién sabe por qué no se contabilizan, pero ahí están. Y también siguen diciendo lo mismo, que el trabajador es el que se tiene que sacrificar, el que debe ser más productivo para que la economía crezca y en algún momento se verán los beneficios. Sí, esos mismos que están ahí, que todos esos beneficios del esfuerzo de los trabajadores que han laborado arduamente, de sol a sol, con prestaciones nimias, rehenes de empleos chatarra, sí han sido muy productivos, pero toda esa productividad se ha ido a los bolsillos de ellos, por eso están en esas cifras, y ellos mismos dicen lo mismo, siguen diciendo esto, y los analistas, los intelectuales, los locutores, todos diciendo que debemos venerar a todos estos, a todo este modelo económico, a esos empresarios tan generosos, que dan empleos chatarra tan buenos, pero que, pues bueno, para ellos no son empleos chatarra, que debemos disfrutarlos, son muy ricos, porque al final la comida chatarra es muy sabrosa, aunque no nos nutra, pero pues debemos aguantarnos con esos empleos. Y me recuerda mucho una pequeña fabulita que acabo de leer en un libro excelente de un escritor portugués que se llama Gonzalo M. Tavares, que se llama El Barrio y los Señores, y es una pequeña fabulita muy dura, breve, pero que sí nos pone de manifiesto todo este panorama de estos empleos chatarra, de lo que quiere este modelo económico. Llega un desempleado con hijos y necesita trabajo, y le dice, sí, te doy trabajo, claro que sí, pero te voy a tener que cortar la mano. Como ese señor llevaba mucho tiempo sin trabajo y tiene hijos, pues aceptó. Al poco tiempo lo despiden, y pues también necesita más trabajo, tiene hijos. Y va con otro y le dice, sí, claro, pero pues te tengo que cortar la otra mano, la mano que te sobra. Pues sí, está bien, no hay problema, ni modo, pues tengo hijos y ha pasado mucho tiempo, no tengo trabajo, pues acepto. Y pues pasa el tiempo y lo despiden también, y pues va a pedir trabajo. Y le dicen, sí, claro, pero ahora te cortó la cabeza. Y pues como tenía hijos y hacía mucho tiempo que no tenía trabajo, pues ni modo, aceptó que le cortaran la cabeza. Oye, pues resulta una narración casi aforística, Marta, de esas que encierran unas grandes realidades en pocas palabras. Me parece brillante este escritor, que aparte, este escritor Tavares, que dices, pues es portugués, ¿no? Y su país, no sé cuándo haya sido editado el libro en donde viene esta narración, este microcuento, que encierra, te digo, unas grandes realidades en muy pocas palabras, de manera muy sabia, pero es un escritor que pertenece a un país que está sufriendo mucho las consecuencias de la crisis europea y de las medidas que se están tomando. Y donde, por cierto, ahí en Portugal creo que ha habido una resistencia más o menos exitosa, si mal no me acuerdo, de gente que ha logrado, tiene un país con grandes diferencias con México, desde la población, el tamaño y otras cosas, pero que ha sido un ejemplo mundial. Hace poco, hace unos meses, lograron por lo menos momentáneamente echar atrás reformas que vienen de la mano con estas medidas dictadas por el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, que supuestamente son para rescatar a Europa de la crisis, rescatar a esos países que han venido realmente a acrecentar la precipitación de la miseria en México. Y aquí recuerdo también, tú acabas de mencionar la palabra clave, Marta, la palabra sacrificio, porque la palabra sacrificio, si mal no me acuerdo, Peña Nieto la acaba, Enrique Peña Nieto, el presidente, entre comillas, de la República, acaba de mencionarla y la mencionó de manera muy estratégica, o sea, digamos como que no queriendo y no forma parte total de sus discursos, cada vez que habla de las reformas estructurales, cada vez que habla de la reforma fiscal, de la reforma hacendaria, de la reforma energética, pero sobre todo la fiscal y la hacendaria son las reformas más antipopulares que hay en todos los gobiernos cuando se trata de cobrar impuestos, pues bueno, hay una gran resistencia y él sabe que está tomando, tocando un tema grave y delicado que puede generar grandes inconformidades y por eso se cuida, pero ya la usó, o sea, ya la deslizó, si mal no me acuerdo, en un discurso habló, el sacrificio debe ser para todos, pero ya usó la palabra cabe, es decir, ese sacrificio nos está advirtiendo que de alguna manera nuestro nivel de vida, el nivel de vida de mucha gente, las brechas económicas de diferencia social y sobre todo el poder adquisitivo de la gente va a ser golpeado, no la usó mucho, pero ya la usó. ¿Sacrificio para todos? Bueno, pues sacrificio para todos significa que en esta reforma hacendaria que trae pues cuestiones muy bonitas como que van a acabar con privilegios fiscales, que van a ocuparse de que la gente rica pague más, que van a acabar con regímenes de exención, que si mal no me acuerdo, si entiendo bien, ya algunos expertos se podrán me corrigen, pero tiene que ver con exenciones de regímenes especiales que no precisamente se refieren a las cosas y a los privilegios de los millonarios, sino a, digamos, a cosas que no cobran o que no han sido grabadas hasta ahorita y que ahora sí se van a grabar. Entonces, la está vendiendo como algo muy bonito, pero que tiene cuestiones básicas y centrales, ¿no? Sobre todo, pues esta disciplina fiscal, este adelgazamiento del Estado y sobre todo cobran más impuestos para que el Estado se siga nutriendo más de los impuestos que de infraestructura y que de, digamos, empresas estatales, empresas que estén bajo su tutoría para la distribución de los bienes en el pueblo, en fin, cosas así, pues se están desechando en este momento. Se habla de un sacrificio que lo más seguro es que sea un sacrificio a final de cuentas con esta ley a modo que de repente se tiene en México, que sea un sacrificio muy probablemente, Marta, para la clase media tan golpeada y que ya se va a precipitar a la pobreza y pues se está vendiendo con esta magia que, repito, insisto, ¿no? Se trata de ver que todo lo que han hecho en los anteriores secciones es exactamente lo mismo que ellos están vendiendo, pero fíjate qué inteligente es, Marta, porque lo está vendiendo como un cambio, lo está vendiendo como una disidencia, ¿no? Como una especie como de subversión, ¿no? Pues sí, pero yo estoy segura que si estas cifras así, tan contundentes, realmente tuvieran la difusión que deberían, porque es un asunto de todos, es un asunto público que a todos nos interesa, incluso a los que supuestamente están más cómodos y que no forman a la élite del poder y que creen que están bien y que tratan de olvidarse de esta situación, o más bien no la conocen, no la saben. Yo creo que si tuviera esa difusión las cosas serían muy diferentes. Desafortunadamente, como tú dices, mediáticamente no existen, las tocarán por encimita, rodeadas, envueltas, tapadas, ocultadas, por la selección mexicana, por el último romance de los artistas de moda, los actores, no artistas, actores, actrices de moda, por el bebé real. Pues no sé, o sea, por eso pareciera que estamos viviendo en dos países distintos. Alguna vez alguien me lo dijo, ¿no? Creo que incluso ya lo mencioné aquí, que un país es el de las personas que ven Televisa y que no tienen otro modo de informarse o no les interesa y es el que tienen o no, o no pueden o de plano no tienen otro. Y los que sí, y por esta situación, este ocultamiento, este que llega a ser criminal, porque la gente no lo sabe, y cuando ya de verdad ya no hay ningún remedio y solo se permitan aplicar las medidas que ellos quieren para seguir ahondando, pues ya no se va a poder hacer nada. Y entonces, ¿qué? Y esto es criminal, esto ya no es nada más a los políticos, a los empresarios que están haciendo esto, sino a los mismos medios de comunicación, a los dueños de los medios de comunicación están cometiendo un delito, un delito muy grande, un crimen, que de verdad son cómplices de todo esto que está pasando, son cómplices de estas muertes, son cómplices de... Y no solo de las muertes por violencia, por la cuestión de armas de fuego, de emboscadas, de todo eso, las muertes diarias de los niños que mueren de hambre, de los niños que están en situación de calle, de todas las personas que trabajan arduamente, que se enferman por trabajar, por el estrés de no tener que comer, por el estrés de vivir día a día sin estabilidad, sin tranquilidad, todos ellos son cómplices también. Y bueno, creo que es todo un sistema muy bien armado, que no solo se hace, como lo he dicho, no solo con armas de fuego, sino con otras armas más poderosas, como son el micrófono, como son las imágenes, como son el ocultamiento de la información que realmente necesitamos saber todos. Pues sí, Marta, todo el escenario que planteas es bastante cierto, falta ver cómo de alguna manera medios alternativos y otros canales que están más cercanos a la población pueden distribuir precisamente la concientización de este armado básico y de esta lógica básica. Lo que está ofreciendo el gobierno, las reformas estructurales que están presentando con un cambio, no lo son en realidad, solamente son continuidad y profundización de medidas que han sumido a México en la situación en la que está. Pues sí, Ulises, sí, pues, ¿qué te digo? Ya nos hemos cansado de verlo. A veces leí en alguna parte ayer, creo. ¿Qué hacer? Se tiene la información, la tenemos y no podemos hacer nada. Nos lleva al cinismo o a la apatía. ¿Qué hacer? ¿Por qué? No, ¿de qué sirve a veces tener tanta información o saberlo? Los que lo saben, los que no, pues, bueno, ya no pasa nada. Pero es que tenemos esta información, los que estamos indignados, pero realmente estamos impotentes. ¿Qué hacer? Pues sí, esa es la gran pregunta, pero como dicen, Marta, la historia, pues, tiene caminos que no siempre son controlables porque luego los que las quieren escribir, pues, esto puede sonar a una llamada de conciencia individual a cada uno de los que nos escuchan, que estén de acuerdo o no con nuestras ideas. Y, pues, también la posibilidad y la señal de que siempre hay esperanza, ¿no, Marta? Esta esperanza no es esperanza patética o, digamos, esta esperanza pasiva, sino esperanza basada inteligentemente en la actividad y en la capacidad de intervención que tenemos sobre la historia. Entonces, pues, veremos qué pasa, Marta. Por lo pronto, pues, para desestresarnos un poquito de esta discusión tan interesante, pero también tan densa en sus temas, ¿no? Vámonos a un poquito de música. Vamos a escuchar a una agrupación polaca que se llama Ghost Trust con un tema musical que se llama Reverie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!